¿Cómo están amigos y amigas de Red Patria Nueva? Nos hemos trasladado hasta la ciudad más joven, así es, estamos en la ciudad del Alto. En el marco de su aniversario número 38, se están realizando diferentes actividades, principalmente el desfile cívico con la participación de todos los movimientos sociales, también las autoridades municipales y las autoridades nacionales, que estará a la cabeza del primer mandatario y el vicepresidente. Pero a esta hora quiero compartirles una de las características también más visibles de la ciudad del Alto, son las trancaderas que se registran a esta hora en la avenida 6 de marzo, tanto como en el carril de subida y en el carril de bajada, la presencia del transporte público que realizan también este servicio cotidiano a la población, que se traslada principalmente a los lugares de trabajo, a las unidades educativas y lo inevitable que se puede ver ahora son las largas trancaderas, pero que son parte de la ciudad del Alto. Me encuentro justamente en el puente del arquitecto y, bueno, también la presencia de los efectivos policiales, también está presente, está en el marco de la seguridad de la población. Este es el panorama que quiero compartirles en nuestras redes sociales de la Red Patria Nueva.